Es un esfuerzo que todos hemos hecho, porque nada, absolutamente nada, viene sin la voluntad de Dios. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande también con la Junta Directiva, por muchos años se los ha representado a ustedes, y conjuntamente venimos trabajando para que este campeonato sea aún mejor. Y de verdad que es un honor para nosotros el poder seguir contribuyendo con ustedes. Es un honor el poder venir y empezar a hacer este trabajo que hemos venido realizando de año con año. Yo quiero felicitar profundamente a don Raúl y su Junta Directiva por este trabajo loable que han hecho. Se han esforzado año con año, durante 18 o 20 años, de estar haciendo este trabajo. Para nosotros es muy importante poder contribuir con ustedes. Y prueba de ello, pues estamos conjuntamente con la Junta Directiva, poder entregar estos reconocimientos. Y de verdad que es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo que han hecho. Y queremos pedirle de favor al portero menos vencido, Noé Chiché. Que Jehová lo bendiga por su esfuerzo. Edgar Pérez, el máximo goleador. ¿Dónde está el goleador? Este pequeño reconocimiento, porque es con mucho cariño de parte de la Junta Directiva y de parte de su amigo Juan Fernando López. Para el tercer lugar, el equipo Shakhtor. Gracias por su esfuerzo. Gracias. Aquí tiene su reconocimiento. Gracias, reconocimiento. El segundo lugar, el equipo Arsenal. Justamente agradecerles a ustedes por estar aquí, pues, en estos barrios, por decirlo así. Y que Dios les acompañe y que sigan adelante con todo su equipo de trabajo. Gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Arsenal. Y para el primer lugar, el Sector 12. Por favor, Sector 12. Con mucho cariño. De verdad. Que Dios lo bendiga por el esfuerzo que han hecho todos. Gracias a Dios por ese motivo de la directiva que nos hace a la juventud. Les agradecemos bastante. Y a ustedes también. Gracias a ustedes también, que por ustedes también, la juventud y estos niños que están presentes también. Es un ejemplo, pues, muy grande. Y nosotros también, como deportistas, nosotros vamos a dar también un buen ejemplo a ellos. Para que el deporte no quede ahí nada más, sino que sigue siempre en pie. Y agradeciendo por ese trofeo del primer lugar. Gracias a ustedes. Aquí, antemano, lo agradecemos aquí al ingeniero Fernando López por el apoyo que él nos está dando. Porque no solo el apoyo de los premios, sino también la galera. Ustedes saben que él fue lo que nos adonó la galera. Entonces, nosotros lo agradecemos, antemano y su corporación, todo lo que lo acompañe. Pues, ingeniero, pues, la verdad que nosotros lo admiramos su persona. Porque usted es una persona no solo de palabras, sino de hecho. Así que, antemano y mi compañero de la junta, nosotros le agradecemos por el apoyo. Y también tenemos un pequeño reconocimiento. Es humilde, pero va de todo corazón a todos los muchachos. Muchas gracias a ustedes, al ingeniero también.